¿Qué es la naturaleza? Y nada pasa. También la naturaleza tiene derecho a vivir, a reproducirse, a su integridad y que tenemos que cambiar como humanidad esta forma en la que nos hemos venido relacionando a lo largo de los últimos siglos producto del capitalismo. Es obvio a estas alturas que ese modelo de desarrollo es inviable para el conjunto de los países del mundo. Nuestra relación con la naturaleza debe ser la relación de alguien con su hogar. Gracias. 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 Gracias.